Hola, ¿cómo están? Muy buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos saliendo por la avenida Independencia de la ciudad de Mar del Plata porque estamos yendo hacia un lugar que se llama... En realidad es un accidente geográfico, es el Arroyo Cico que está pasando, Camel Norte, o sea, pasando Santa Clara y antes de llegar a la Caleta por la playa. Ahí ya Independencia se transforma en la costa en Mar del Plata. Estamos en este sector tan lindo, un domingo de invierno, pero con mucha gente paseando, una temperatura realmente agradable. Este es un paseo costero de los más atractivos, especialmente para irse caminando, por ejemplo, desde la zona de Alfonsina que está cerca de ahí, por esa vereda, que en esa parte es un poquito angosta. Así estamos pasando a la izquierda el Asilo Unzué, antes el edificio de Havana, donde originalmente se fabricaban los alfajores, el primer edificio de Havana. Y ahora sí, ya estamos pasando por los balnearios Puerto Cardiel, Bahía Bonita, muchos edificios nuevos que se han construido en esta parte, porque claro, la gente quiere estar mirando hacia el mar. Aquí ya estamos, avancé un poquito y estamos ya en la Ruta 11, autovía aquí, ya estamos muy cerquita de Santa Clara del Mar. Hemos pasado el Parque Camet, hemos pasado el GADA 601, que es el regimiento del ejército, y aquí ya estamos llegando a Santa Clara del Mar. Entonces, para ir a ese lugar tan lindo que es esa playa, prácticamente deshabitada, son 5 kilómetros de playa en los que no hay nada prácticamente, lo que tienen que hacer ustedes, si vienen del lado del Mar de Plata, es llegar a la rotonda de acceso de Santa Clara del Mar, aquí ya estamos en el partido de Mar Chiquita, y girar hacia la derecha en este lugar. Entonces aquí abandonamos la Ruta 11, estamos en la entrada de Santa Clara del Mar, pero bueno, en mi caso elijo ir por el costadito, porque quiero disfrutar del mar yendo por la costanera de Santa Clara del Mar, que está muy linda porque realmente la han dejado muy bien. La han reconstruido toda, antes era un camino mucho más chiquito y de arena en algunos tramos. Allí en ese lugar funcionaba un boliche que se llamaba Escarabajo, que se incendió, a la derecha funcionaba el morro, y ahí sí estamos viendo la costa y el mar en Santa Clara del Mar. También la gente disfrutando, estamos en pleno invierno, y ahora sí, estamos en camino hacia lo que es Camet Norte, que es la localidad muy bonita, muy pintoresca, que sigue a Santa Clara del Mar, que está pegada, y tiene la particularidad de que cuando termina Camet Norte, ahí se acaba todo, y la playa sigue, y hacia allí vamos. los distintos comercios, y ahí estamos viendo este lugar muy lindo, que no recuerdo el nombre ahora. ¿Chubasco? ¿Cuándo? Hoy. No creo. ¿Chubasco con papas fritas? Aquí estamos pasando ya por lo que es el restaurante El Mirador, en el cual vemos mucha gente, y bueno, estamos llegando a lo que es el límite entre Santa Clara y Camet Norte. Este pequeño boulevard que vamos a encarar ahora, y esta virgencita que está ahí, en esa estatua, es la que marca la división entre los dos barrios. Aquí, enseguida, doblamos a la derecha, en este camino consolidado, en muy buen estado, a pesar de que había llovido el día ayer. Aquí hay tantos autos porque están todos tomando un cafecito, un chocolate, y degustando ricas tortas en ese lugar que está ahí a la izquierda, donde está parado ese coche rojo, que se llama Ciancia. Donde las porciones de tortas son impresionantes. Así están todos disfrutando de unas ricas tortas, y café, y todo eso. Seguimos recorriendo por Camet Norte, a la derecha, frente a Ciancia, hay un pequeño parque temático, con megaterios, dinosaurios, ¿no? Muy bonito. Bueno, y así el fondo, donde termina el camino, es nuestro objetivo. Había llovido en el día anterior, entonces, bueno, estaba un poco complicado el paso por allí, así que tuvimos que estacionar en un lugar un poquito alejado de la calle principal. Bueno, este es el lugar donde termina Camet Norte, y vamos a emprender el camino hacia la playa. Vamos a ir para el lado del arroyo seco, que es La Caleta. Estamos en el norte de Mar del Plata. Allá la podemos ver a Mar del Plata. Tenemos que bajar por... Si vamos por la playa, tenemos que bajar por acá. Qué hermoso que se ve en Mar del Plata. Muy claro, porque... Ojo con los resbalones, eh. Hoy vamos a tratar de ir por la arena. Pero se puede ir por arriba también. En el caso de que la marea esté muy alta. Hoy la marea no está ni muy alta ni muy baja. Está intermedia, digamos. Si les gusta buscar caracolitos y todas esas cosas, este es el lugar. Un truco. Ustedes pueden mirar a través de Winguru cómo está la marea y venir cuando la marea está muy baja, después de una marea alta y realmente se encuentran cosas increíbles. ¿Perdón, Buri? Fíjense que acá está por la marea más facilidad y está llena de caracolitos. La marea una vez puede bajar mucho más. Y bueno, ustedes miran por acá y ya está todo más. es el lugar muy bonito. Ahora nosotros vamos a atravesar este tigón que está allá de piedra que es toda la parte que se llama Tipantú, el barrio nuevo que hay acá. y ya entramos en lo que sería a partir de ese tigón ya entramos en lo que sería una zona casi virgen, digamos, que no hay nada, no hay construcciones, no hay ningún tipo de... ... alguna persona de ese igual. Ustedes pueden notar lo que es la erosión. Acá, esta parte, estas rocas no son naturales, han sido puestas por la dirección de hidráulica de la provincia de Buenos Aires porque realmente hay una erosión marina notable y el mar va avanzando y va carcomiendo sectores que, bueno, se hacen peligrar algunos terrenos, ¿no? Entonces, van agregando de a poco algunas piedras como para que en los casos de Pleamar como hubo hace algunos días en el comienzo del mes de junio del 23 por estos sectores tratar de controlar un poco la situación. apasionados de caracoles pueden encontrar lo que quieran acá. Les digo que estos son caracoles chiquitos pero yo he visto caracoles marinos esos grandotes que son como una como una casita para los caracoles los he visto capaz que un poco más adelante encontramos y allá de vuelta bueno, ustedes pueden ver la ciudad de Mar del Plata deslumbrante muchos caracolitos bueno, ahora llegamos a este espigón lo cruzamos y ya entramos en la parte más virgen de la de la playa en donde en la parte continental no hay nada simplemente campo reitero si quieren ir todo por la plaza digamos es necesario que la marea esté de media a baja porque si no tienen que venir por acá arriba todo por ahí arriba que no es imposible pero por ahí a la gente le gusta más andar por la playa muchos caracoles por todos lados acá hay que ir con cuidado bueno acá ya entramos en la parte que como ustedes ven acá arriba hay solamente campo y allá en aquella saliente hasta ahí vamos a llegar que es el arroyo seco un poquito más adelante lo que se ve ahí es mar de cobo que cuando uno anda con tiempo puede llegar sin ningún problema porque son 5 kilómetros desde donde dejamos el vehículo hasta hasta la caleta mar de cobo son 5 kilómetros no es tanto hay que tener en cuenta que son 5 kilómetros de ida y luego 5 kilómetros de vuelta la única recomendación es llevar agua el lugar es muy lindo en verano bueno realmente espectacular mucha gente viene a pasar el día camina un poco pero se encuentra que la plaza es prácticamente toda para ello asombra la cantidad impresionante de caracoles que hay que a medida que nos vamos alejando digamos a la parte donde menos gente transita podemos encontrar caracoles realmente muy lindos cuidado 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 bueno el mar es tradicionero a ver pedazo de caracol muy bonito qué tamaño es la cartera dentro no sé porque aquella punta donde se ve agua es la clásica el clásico lugar donde si está la marea baja podemos pasar bien si está la marea alta imposible y si está la marea media hay como que tomarle el tiempo las olas vamos a ver si podemos subir acá producto de la erosión uno va pudiendo observar las distintas capas según ha pasado los años tenemos por ejemplo una capa de tierra negra en alguna época y después allá arriba la última capa que bueno obviamente a medida que se va erosionando va cayendo la idea es poder controlar un poco esto porque si lo avanza demasiado realmente está medio alto lo veo medio alto recién me diría que se movía esta roca es simplemente una roca una roca en realidad es así arcilla para aquellos exploradores este es un lugar muy lindo porque siempre van a encontrar algo distinto una vez me acuerdo había por acá había un lobo marino muerto y no sé la verdad que está complicado está complicado pasar al otro lado de ese de ese pequeño de esa pequeña punta de ese pequeño cabo si fuera ahí en ese momento sí se podría pasar ¿ves? ahí mirá en ese momento se puede pasar yo te diría que intentemos y no ahora hay que esperar no, acá no se puede subir no tenemos lugar para subir tenemos que esperar tenemos que esperar a ver, prepárate no me dejan a ver ahora a ver vamos chicas déjenme pasar vamos hola buenas tardes está medio como lleno de agua acá bueno al final ya pudimos cruzar pero se puede ir por arriba lo que pasa es que la subida está más está más atrás seguimos encontrando caracolitos hermosos bueno acá obviamente se pueden encontrar muchas más causatillas nuestro objetivo nuestro objetivo primordial es llegar al arroyo seco ¿cuánto faltan? ¿cuánto faltan? y faltarán faltará un kilómetro más o menos diez cuadras como mucho arroyo seco que considerando que estuvo lloviendo un poquito en los últimos días debería tener un caucecito de agua como ven es una plaza prácticamente desierta inclusive en el mismo verano digamos se puede ver pasar alguna persona por ahí o hay algunos como nosotros en nuestro caso que hemos decidido caminar bastante y traer cicitas y sombrillas para ponernos en un lugar que es único recuerden ustedes que estamos más o menos a unos treinta minutos de Mar del Plata lo que está bueno fíjense más caracoles cualquier cantidad hay que estar atentos que puede aparecer en alguno de esos caracoles grandes que son las piezas más codiciadas es muy lindo poder compartir con ustedes porque muchas veces ustedes no no tienen la posibilidad de estar en el mar y ver estas cosas así que por ahí capaz que en el Smart TV en la habitación de noche están mirando esto y y es algo algo distinto es algo que la tecnología por lo menos si uno está no está de vacaciones y y quiere digamos abstraerse de de la rutina mirar un recorrido como este está muy bueno sí a veces me bajó un poquito la zapatilla después de la vuelta uno puede elegir o ir por acá abajo que está siempre está lindo o ir por allá arriba que hay una huellita por ahí o por ahí hacer un un pedacito del recorrido por arriba y después bajar acá creo que hay una hay una subida porque el problema es que cuando hay una barranca así uno no puede subir la verdad que tendría que tener una escalera acá sí fíjense que acá hay una hay una subida entonces capaz que cuando volvamos volvemos un pedacito por arriba o bien volvemos por abajo y cuando tenemos que pasar aquella punta que es la problemática este pasamos pasamos por arriba ven acá se puede subir que hay arriba nada campo sembradíos hoy el mar está particularmente tranquilo no no es habitual estamos en pleno invierno en este momento no es habitual encontrarse con buenos días pero hoy por suerte este domingo ha estado muy lindo no es habitual Para aquellos que son cazadores de tesoros marinos, por ejemplo, diversos caracoles grandes y todo eso, cuando haya una pleamar muy grande, esa onda peligrosa, estén atentos cuando termina esa pleamar y a la Baja Mar siguiente, digamos, que puede ser el mismo día o el otro día, van a encontrar de todo acá. ¿No? ¿Todo? No. Todavía está. Sí, bueno, como ven no hay nadie acá. Por ahí alguna persona, algún grupo familiar puede llegar a pasar, digamos. También la gente se ve un poco desalentada en esta época del año porque piensa que el tiempo va a estar malo. Hay que estudiar un poco las mareas, hay que estudiar la meteorología para ver si están dadas las condiciones para venir. O sea que en pleno invierno es complicado si agarra mucho viento o si te agarra una crecida, una pleamar. El viento realmente es agotador cuando sopla acá en la costa. Así que se valora mucho cuando hay un día con muy poquito viento como es el día de hoy. La temperatura no está mal, estamos alrededor de 15 grados en este momento. Si bien les digo que acá al lado del mar, con el viento soplando del lado del mar, se siente un poco más fresco. Estamos hablando de un mar que en este momento debe tener, según los últimos registros, debe tener alrededor de entre 10 y 11 grados de temperatura. Ah, miren, ¿ven? Este tipo de caracol, inclusive más grande, es el que se puede llegar a encontrar después de las pleamares. Muy bonito. Hay que estar atentos simplemente y se los va a encontrar. Sí, le falta un pedacito nada más. Sí, le falta un pedacito nada más. He visto gente haciendo este recorrido en bicicleta, pero bueno, ustedes saben lo que es el agua de mar en las bicicletas. Después de hacerlo, hay que lavarlas con mucho detenimiento. Por si alguno gusta hacerlo, con esa vía de locomoción. No son gallotas habituales, se parecen, pero bueno, nos están acompañando. Más de plata cada vez más lejos, pero se sigue viendo allá con total claridad. Creo que nos estamos acercando al arroyo seco. No sé si son estas piedras que se ven ahí, o son las que le siguen. Me parece que son las que le siguen. Esas piedritas que vemos ahí las tenemos que subir. Tenemos cierto grado de dificultad, pero nada grave. Gracias. Gracias. En un mundo con tanta gente, estar a unos 35 kilómetros de Mar del Plata, estar a unos 380 kilómetros de Buenos Aires. No es tan común encontrar una plaza completamente deshabitada como esta. Estos peñones en la arcilla como consecuencia de la erosión del mar. Yo les digo, el mar acá es muy lindo para bañarse. Hay que tener cuidado solamente en la parte donde hay, por allí, un poco de rocas de tierra greda. Esas partes no, por supuesto, pero acá toda esta parte está muy lindo para bañarse en verano. Bueno, este verano pasado hubieron temperaturas del mar muy agradables. Creo que superaron los 22 a 25 grados, lo que para esta zona es muy bueno. En este momento las reitero, entre 10 y 11 grados la temperatura del mar, según los últimos registros que estoy recordando. Bueno, vamos a ver si las olas nos dejan pasar por acá. ¿Pareciera que sí? Sí. Pasamos sin problema. Acá lugares como para que jueguen los chicos. Un pequeño puente. Cuando baja completamente la marea se pueden encontrar así como lugares como estos, pero con cierta fauna marina. Alguna estrellita de mar, alguna anémona. Es bastante común encontrar cuando la marea ha bajado del todo y quedan descubiertos esos pequeños bancos. Y las aves típicas del lugar aprovechan los restos de algún pez que ha quedado acá para poder alimentarse. Generalmente se suelen ver cangrejos. Sí, en este caso el chimango estaba comiéndose un cangrejo, digamos. Ah, es un pelotito. Es un pelotito en la calle. ¿Un pelotito? Sí, no, no es época, me parece. mirá me da la impresión de que allá ves que quedó como una isla eso estaba todo unido antes ya a partir de ahí se puede ver de cerca la caleta por ahí no podemos tirar y llegar hasta ahí porque el arroyo seco está acá donde están estas piedras estamos realizando este video en 4K en 30 frames por segundo con un S23 Ultra S23 2º 3º aquí creo que ha estado trabajando la dirección de hidráulica poniendo algunas piedras porque realmente se la ve bastante nuevas no recuerdo haberlas visto la última vez que anduvimos por acá que debe haber sido en marzo o febrero que está bueno porque van deteniendo un poco la la erosión porque si no el mar sigue en esta zona sigue avanzando sigue avanzando y no y es capaz de de devorar cientos de metros de un campo un campo que particular no el único problema de las piedras es que bueno acá no hay problema porque como ustedes ven ahí hay tosca es imposible bañarse pero en otros lados hay veces hay que sacrificar playa para poner estas piedras para que no avance más el mar tengan en cuenta ustedes que ha habido pleamar en que el agua ha llegado hasta ahí arriba se ven indicios de que el agua llegó hasta ahí arriba están los caracoles amontonados contra la barranca lo que es claro índice de que ha subido muchísimo la manera la combinación de una pleamar con vientos los que favorecen esa pleamar es realmente muy complicada para para los que viven cerca de la costa para los que tienen algún tipo de propiedad o terreno otros lugares no por ejemplo mar de las pampas tiene sus medas está está situado en en otra parte de este sistema que no recibe digamos ese embate tan duro como acá acá es histórico que el mar viene comiéndose la tierra desde los años 60 yo creo que en algunos casos hablamos de hasta kilómetros de tierra que se ha comido el mar bueno en teoría acá estamos llegando a la rayo seco como éste como éste como esta geografía cambia constantemente vamos a ver qué nos encontramos si esta es la salida del arroyo seco que pareciera que sí es posible que la la marea la haya cubierto de arena y que el arroyo seco haya quedado como encerrado como encorsetado y que haya formado una pequeña laguna acá yo les aseguro hace menos de 3 o 4 meses esta arena no estaba había muchas muchas piedras había mucha mucha tosca el arroyito pasaba muy chiquitito y desembocaba en el mar bueno ahora no está pero sí debería estar acá atrás sí, ahí lo vemos ha quedado de hecho una laguna nada más el arroyo seco esto es lo que ha quedado el arroyo seco qué va a pasar bueno posiblemente por capilaridad esté filtrando a través de la arena ahora si uno se tomara el trabajo de hacer un una pequeña zanja por acá seguramente comenzaría a fluir nuevamente eso es lo lo particular de este paisaje cómo va cambiando permanentemente esta laguna no no estaba y fíjense que se extiende hasta más allá todavía es notable y es bastante profunda es como que el agua está esperando salir seguramente en algún momento alguien o algún o algún fenómeno meteorológico va a hacer que este cauce se abra nuevamente y poder avanzar hacia el mar bueno arroyo seco es lo mismo pasó con el arroyo de los cueros que es el arroyo que está en la caleta por eso un poquito más adelante que la última vez que fuimos como consecuencia de este mismo efecto de un banco de arena que se formó como consecuencia de las super mareas altas de la super pleamar este también quedó quedó tapado la boca quedó tapada y el agua se empieza a desparramar este por por la parte del del terreno ¿no? y obviamente se encuentran muchos caracolitos poniéndolos al sol al sol por favor ahí está muy bonito imagínense que acá estamos arriba de de dos metros de arena que antes no estaba así que todo esto lo movió el mar bueno hacemos unas unas imágenes acá arriba claro vamos a ver la próxima vez que vengamos con quien nos vamos a encontrar pero yo les digo yo si fuera chico tuviera 10 o 12 años enseguida me pongo a escarbar para hacer un un pequeño canal que le dé salida al arroyo que no sé si está bien o está mal sí 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 No, no, no. Amén. No te acerques mucho, mirá que hay barranca, no te acerques mucho. Hola perrito, ¿cómo te va? Ah, está. Miren, observen, estos residuos han sido arrastrados por el mar. Fíjese a la altura que ha llegado. Y así entonces, esos espigones pertenecen al mar de Cobo. Estamos muy cerquita, yo diría unos 3 kilómetros aproximadamente. Bueno, como les digo, pueden seguir avanzando hacia el mar de Cobo. Hacia la caleta, que es lo que está más cercano. Y después pegar la vuelta. Son 5 kilómetros más o menos para ir. Y bueno, si no hay otra, digamos, tienen que volver. Son 5 kilómetros más. Es realmente muy interesante. Fue un placer compartir un nuevo video turístico. No tengo la posibilidad de hacerlo muy seguido por su parte de tiempo, temas laborales, pero bueno. Yo quería darles un recorrido que es uno de los que más habituales hago, más habitualmente. La ruta 11, para que la tengan en cuenta, está acá, muy cerquita. Está unos 2 kilómetros. ¿Serán para mí los turistas? ¿Está bien? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Qué es eso? Eh... Y bueno. Ese monte que está aquí, ese de Ticanturra, el destino a Canel Norte. Y bueno, aquí también. La laguna del Arroz Osteco, que por el momento lo están viendo. Al mar. Y Mar del Plata, ¿no? Esta recta, creo que son unos 20 kilómetros. Bueno. Espero que te sigan en el canal. Y que estén atentos a los nuevos videos. Chao, gracias.